en el tercer episodio de conociendo la ciudad de buenos aires argentina te mostraré algunos de los jardines más lindos de la ciudad comencemos con el jardín japonés por si no me conoces soy javier martínez y te invito a disfrutar y conocer esta linda ciudad y recuerda suscribirte a mi canal de youtube el jardín japonés es un jardín argentino ubicado en el parque 3 de febrero del barrio de palermo ciudad de buenos aires es un lindo lugar que no puedes dejar de visitar el mismo se construyó con el aporte y esfuerzo de la colectividad japonesa este jardín es un emblema representativo de la relación entre argentina y japón donado a través de la embajada de japón en argentina a la municipalidad de la ciudad de buenos aires en el año 1967 fue en el año 2004 cuando se declara de interés turístico al jardín por la subsecretaría de turismo de la ciudad autónoma de buenos aires el jardín japonés de la ciudad de buenos aires está abierto todos los días de 10 de la mañana a 6 y 45 de la tarde incluidos sábados domingos y feriados y tiene un costo de la entrada general de 416 pesos argentinos equivalentes a 2.40 dólares aproximadamente y Gracias por ver el video. Al jardín actualmente se le conoce mundialmente como el jardín japonés más grande fuera de Japón. El jardín japonés se encuentra ubicado en el corazón de Buenos Aires, dentro del Parque 3 de Febrero de Palermo, y se ingresa por la avenida Berro, esquina avenida Cazares. Además de su jardín, en el recinto se encuentra un edificio que contiene un centro de actividades culturales japonesas, una exposición sobre la cultura japonesa, un restaurante, un viviero donde se pueden comprar bonsai y otras especies de plantas como sakura y orquilis. También hay una tienda de venta de variados artículos donde puedes conseguir tu nombre escrito en japonés. Todos los elementos que se encuentran buscan la armonía y el equilibrio. Los puentes constituyen símbolos. Además de los añosos árboles autóctonos como la tipa y el palo borracho. Puede encontrarse también gran variedad de plantas japonesas, entre ellas el sakura, el laser palmatum y las azaleas. El parque también cuenta con una gran variedad de peces llamados carpas de varios colores, las cuales pueden ser alimentadas comprando alimento balanceado en el mismo centro. Música 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 Y por supuesto te recomiendo que al visitar la hermosa ciudad de Buenos Aires no puedes dejar de conocer el jardín japonés. Música El Rosedal de Palermo, también llamado Paseo el Rosedal, es un tradicional parque ubicado en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, que integra el conjunto conocido como Parque 3 de Febrero. Música Música Pocos espectáculos son tan bellos como el florecimiento de las casi 8.000 rosas de 93 especies diferentes que crecen en el Rosedal. Música Este jardín de casi 4 hectáreas, de acceso libre y gratuito, está ubicado en la avenida Presidente Pedro Montt. Música Todos los días atrae a turistas, extranjeros y vecinos de la ciudad, quienes recorren sus senderos caminando entre los rosales de distintas tonalidades, y además se encuentran emplazadas numerosas obras de arte, entre ellos 26 bustos de poetas y escritores, un puente griego, un patio andaluz y un anfiteatro. Música El parque fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña el 14 de abril de 2011. Lo que implica que cualquier restauración o trabajo nuevo que se le haga, debe respetar el diseño original. Fue en el año 2012 y 2014, obtuvo la distinción internacional Garden Excellence Award, de la Federación Mundial de la Sociedad de las Rosas. Música Sin lugar a dudas, el Rosedal de Palermo es un clásico entre los lugares que se ha visto. Para visitar de la Ciudad de Buenos Aires. El Rosedal es un espacio público y gratuito que recibe cada semana, en especial los sábados y domingos, a miles de personas que buscan hacer deportes, salir con amigos, pasear en familia o un día de picnic. El Rosedal fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad. Música Soy Javier Martínez y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Si te gustó este video, activa la campanita para que te notifiquen el próximo video que les comparto. Deja tus comentarios y regálame un like. No te olvides de seguirme en Instagram como arroba soyjaviermartínezm. Música 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 Música